En un partidazo, España le ganó a Francia el oro olímpico. Apenas al once ya perdía, pero en diez minutos remontó con doblete de Fermín incluido y otro de Baena para ponerse tres por uno arriba. Seis goles y una asistencia en seis partidos para el del Barça, que se convirtió en el máximo anotador de la historia de su selección en los Juegos Olímpicos. Pero Aquilus descontó al 79 y en tiempo agregado el árbitro, apoyado por el VAR, cobró penal por un jalón dentro del área. Un dramático empate de Matetal 93 para llevar la final a tiempos extras. Y al 100, Sergio Camello selló el triunfo español. Los franceses fueron con todo para igualar, pero pues no les alcanzó. En la última jugada, otra vez Camello la picó y dejó las cosas 5 por 3. España cambió en Olímpico y es su segunda medalla dorada después de haberla ganado en Barcelona de 1992. Este año España lo ha ganado todo. El Mundial Femenil, Euro, la Champions masculina y femenina y ahora el título olímpico. ¿Qué les parece? Cracks, no olviden que tenemos videos todos los días con la información más relevante. Suscríbanse. Dani Olmo volvió al Barça a ganar. Se marchó del club a los 16 años rumbo al Dínamo Zagreb en Croacia, en donde se consagró como una joya para ser fichado por el árbitro Leipzig y 10 años pasaron para después convertirse en el primer fichaje blaugrana en la era Hatsiklik. Hoy firmó su contrato hasta junio de 2030 con una cláusula de salida de 500 millones. También recorrió el club con el presidente Joan Laporta y se sacó varias fotos con su familia y la camiseta número 20, la que usará en esta etapa. Después de todo esto habló por primera vez como jugador culé y esto fue lo que dijo. Quiero ganar, ganar todo lo posible. Somos el Barça y siempre tenemos que competir por todo. Tenemos equipo, tenemos jugadores, tenemos staff, así que hay que ir a por todas. También contó lo que puede aportar al equipo. Polivalencia, calidad, primer toque. He jugado ya con muchos jugadores del Barça. Tengo ganas de ver a otros jugadores como Frenkie, Lewandowski, hay mucha calidad. Estoy preparado con muchas ganas de ganar, dijo a los medios oficiales del club. Y aunque se había cancelado su presentación, finalmente se confirmó que será este lunes en la Copa Joan Gamper que el Barça jugará contra el Mónaco. ¿Cómo creen que le irá Dani Olmo en el Barça? Ahora con la llegada la prioridad es vender y uno de los que podrían irse es Frenkie de Jong. Esto es con información de Matteo Boreto. La directiva lo dejaría salir por al menos 60 millones de euros más variables, aprovechando que sigue en el radar de equipos como el Manchester United. Es que el plan sería recuperar algo de los 85 millones que pagaron al Ajax para ficharlo en el 2019. El centrocampista, que se está recuperando de una lesión en el tobillo desde hace más de tres meses, tiene pendiente responder una propuesta de renovación de su contrato que termina en 2026. Todavía no contestó, pero los reportes dicen que su intención no ha cambiado. Quiere quedarse en el club. El Real Madrid ya entrena con la plantilla completa. Hace dos días volvieron los que estaban de vacaciones y ahora los que se habían ido de gira a Estados Unidos. Y tuvieron unos días libres. En la primera parte del entrenamiento hicieron ejercicios tácticos, entrenamientos muy intensos de presión, posesión y toque de la pelota. Y luego vino lo más emocionante de este reencuentro. Jugaron un 6 contra 6. ¿Se imaginan los equipos? ¡Chequen! De un lado estaban Modric, Chouameni, Bellingham, Ardaghuler, Mbappé y Brahim. Y del otro lado Ceballos, Kamavinga, Hendrik, Vinicius, Valverde y Rodrigo. Demasiado talento junto en el Real Madrid. ¿Quién le habrá ganado a quién? ¿Qué Madrid le ganó a qué Madrid? Los demos en los comentarios. Todos ellos estarían disponibles para iniciar contra la Atalanta por la Supercopa de Europa este miércoles en Varsovia, reporta el medio The Athletic. Pero no todas son buenas noticias. Otro central merengue sufrió una grave lesión. Se trata del canterano Joan Martínez, una de las perlas que había tenido minutos en los amistosos en Estados Unidos. Se habría roto el ligamento anterior de su rodilla izquierda. Sería operado y estaría fuera de las canchas por seis o siete meses. En menos de un año es el quinto futbolista que tiene este tipo de lesiones jugando con el primer equipo. Se suma a Courtois, Militao, Alaba y César Palacios. Otro de los jugadores que viajaron a la pretemporada. El City se quedó sin algunos de sus mejores hombres. Aunque se juegan el primer título de la temporada, Guardiola no convocó a Rodri, Kyle Walker, John Stones y Phil Foden para el partido contra el United de este sábado por la Community Shield. Pero, ¿por qué? Les dio más días de vacaciones porque necesitan descansar y volverán a los entrenamientos la próxima semana, contó en la rueda de prensa previo al juego. Y que probablemente haga su debut es Sabiño, quien llegó en esta ventana de transferencias luego de estar cedido un año en el Girona. Y hay énfasis en cedido porque él pertenecía al Troyes de la Liga 1. Obviamente, tampoco estará Julián Álvarez. Según los últimos reportes, el argentino llegará el lunes a Madrid para pasar los exámenes médicos y firmar con el Atleti por las próximas cinco temporadas. En los Red Devils, Lenny Lloro será baja por más tiempo de lo esperado. Volvería hasta enero del 2025. Se había lesionado en su primer partido, apenas unos días después de que lo ficharon. Pero también regresa Harry Maguire, quien era baja por lesión. Ya viajó con el primer equipo, como también lo hizo el viaje, uno de los fichajes de esta ventana para los Red Devils. Joshua Certzi, quien llegó desde el Boloña y podría hacer su debut oficial. Esperamos este partido muy ilusionados. Tenemos que estar unidos y luchar juntos, dijo Eric Ten Hag. El United viene de ganarle 2x1 al City la final de la FA Cup en mayo de este año. ¿Quién creen que gane esta vez? Oigan, les dejo una curiosidad y es que parece que este trofeo podría tener una maldición. Y es que en los últimos cinco años, ninguno de los equipos que lo ganó ha podido ganar la Premier League después de hacer esto. Ya es oficial. Después de un año sin equipo, David De Gea es el nuevo arquero de la Fiorentina. Firmó por una temporada con opción a otra más. La selección española femenil se quedó sin medalla en los Juegos Olímpicos. Perdió 1x0 en el partido por el tercer lugar contra Alemania. Alexia Putellas falló un penal en el minuto 98 que pudo forzar la prórroga. En los próximos días, Marco Reus viajará a Estados Unidos para firmar su contrato con Los Ángeles Galaxy y ser presentado oficialmente. Va a debutar en la Leagues Cup si su equipo sigue en el torneo y si no, cuando vuelva a la MLS a finales de agosto. Crack, les cuento que Cristiano Ronaldo dio una entrevista a Gianna Arabia que justamente ya va a empezar la temporada. La entrevista parece que la dio en una cancha que él dice que es el espacio de su hijo Mateo donde entrena. En tu pitch, en tu casa en Riyadh. Mateo, Mateo Pitch, es mi hijo. Cuando se hace entrenamiento. ¿Cómo te gusta usar este espacio? Cuando he gastado tiempo con la familia, he venido a jugar con mis niños. ¿Te gusta tener que tus niños realmente trabajar en su trabajo? Sí, creo que con ese edificio es lo más importante. Los pequeños, Bella, comiencen a jugar también. Quiero, cuando estoy en la edad, que mis niños puedan construir el nombre de la familia. Y recordemos que Cristiano Jr. ya está a nada de convertirse en jugador profesional. Sí, que de hecho está en fuerzas básicas. O sea, ya está a punto. Aparte, tiene muy buena referencia. O sea, que pues siga perdurando años y años y años. Sí, justo lo que dice, es que quiere que sigan su legado y les tiene como un espacio para que ellos entrenen y pues estén al tanto del fútbol. Sí, aparte pues tienen todo. O sea, papá Cristiano, tienen literal todo para hacerlo posible. Oigan, y hablando de Arabia, ya va a empezar la acción porque ya está la Liga Saudí y la Supercopa. Y justamente ya hay partidos en puerta. Pues la semana que viene, anoten ahí en su agenda, el 13 de agosto, el Al-Jilal contra el Al-Ali. Y el día siguiente, que es 14, el Taiwán contra el Al-Nasar. Cabe aclarar que los partidos que dijo Fer son de la Supercopa y de la Liga Saudí empiezan a partir del 22 de agosto. O sea que ya casi nada, también ya casi arranca la Liga. Todo ya va a empezar para que estén al pendiente de Cracks. Y pues bueno Cracks, nos despedimos Fer y yo. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo van a checar. Aquí abajito todas nuestras redes sociales para que vayan a suscribirse. Y nos vemos en el próximo video.